Un violento y también confuso episodio ocurrió en Amundsen al 700 allí. Al parecer un grupo de jóvenes habría volcado una camioneta. El dueño del vehículo realmente está muy enojado. Dice que él está armado y que va a defenderse. El pegado en el parabrisas es la señal de protesta que eligió Oscar para manifestar su bronca por el curioso episodio que le tocó vivir en la madrugada. Pocos minutos habían pasado de las 5 cuando los gritos y ruidos en la vereda lo despertaron. Tristemente acostumbrado al vandalismo, sabía que algo grave había pasado con su vehículo. Yo te digo la verdad, yo esperaba que me lo iban a prender fuego. Esa gracia la hacen con vehículos que están en la calle. Pero nunca pensé que me lo iban a dar fuego. Sí, sentimos un ruido muy fuerte a las 5 y cuarto de la mañana. Los autores del hecho escaparon corriendo por las vías linderas. Casi resignado, Oscar sospecha de un grupo de menores que tienen Viro al barrio con sus peligrosas andanzas. Son por lo general menores. Pasan, este es el paso del centro hacia aquellos barrios, cruzan la vía y ahí se pierden. Y mientras tanto hicieron la bromita, parece. Claro, sí, es una gracia, se están riendo todavía. Han hecho otros daños otras veces. Nunca me habían dado vuelta en vehículos, pero robos y daños con pervidro y eso sí. Oscar, le pregunto, ¿tiene cadenas? ¿Es porque las puertas no cierran o por seguridad? No, no cierra, pero las abren igual. Entonces le pongo cadenas con candado. ¿Tiene candado aquí atrás, en la puerta trasera, en la lateral? Sí, en la lateral también. Sí, porque siempre se las ingenian para abrirlo. A pesar de los ataques, la camioneta continuará en la vía pública. Y Oscar tiene sus razones para que así sea. Es una cuestión de valores, para ser más precisos, de los valores de las cocheras en la ciudad. ¿Sabes qué pasa? El vehículo no tiene mucho valor, digamos, no es un auto nuevo. Y con la jubilación que tengo, digamos, no da para pagar una cochera. Más por el valor del vehículo. Así que tendrá que seguir acá. Por ahora, la suerte estuvo del lado de los vándalos. Pero este vecino indignado advierte que la travesura puede terminar en tragedia. Él, como otros vecinos del sector, está armado y dispuesto a defenderse. Esta vez lo toma como una broma de pésimo gusto. La próxima, mejor pensar que nunca ocurrirá.